Adelante, doctor. Adelante, doctor. Puede iniciar. Muy buena tarde para todos y todas ustedes. Espero que el tiempo que transcurrió de que nos despedimos ayer a ahora que nos volvemos a encontrar, pues haya sido de buena, buena jornada en todos sentidos. Que estén muy bien de salud, de ánimo. Y vamos a aprovechar este tiempo que ustedes me regalan para atender los asuntos de esta temática en el Diplomado de Derecho Procesal Electoral. A instancias de ustedes, yo en este momento les ofrezco una panorámica así como en vuelo de helicóptero, por así decirlo, muy panorámico, sobre lo que se puede apreciar en la minuta que obra en el Congreso de la Unión, concretamente en la Honorable Cámara de Diputados. Y esto viene a cuento porque, pues, esta reforma que estamos en este momento viviendo el proceso, pues, toca fundamentalmente a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Esta ley, si ustedes en el inter que pasamos de la clase anterior a la hora, pues, se habrán dado cuenta que la ley queda abrogada, o sea, queda sin vigencia toda la ley. Y claro, está siendo suplida por una nueva ley, la ley general de los medios de impugnación en materia electoral. Se elimina en su nombre eso de sistema, un nombre que le da la propia constitución cuando en su artículo 41, base 6, nos indica que se creará un sistema de medios de impugnación. Bueno, ahora se elimina esto de sistema. No tiene, digamos, a mi modo de ver, el problema no radica en el nombre, sino que ya siendo una nueva ley, uno se pregunta, bueno, en qué medida mi tema de recurso de revisión se alteró o no se alteró. Sí, y vamos a verlo. Esta ley general de los medios de impugnación en materia electoral es la nueva ley que abroga la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, como resultado de la reforma electoral de 2023, aún en proceso, aún en proceso, aún en proceso a la fecha de hoy. Sí, todavía no está vigente esto, ya está aprobado por el Congreso, ahora debe pasar al Ejecutivo para los efectos reglamentarios, y tal vez se establezcan algunas impugnaciones vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien, pues, que tendrá en su calidad de máxima autoridad judicial del país que resolverá al respecto. Esto no lo podemos intuir porque, pues, no ha sucedido, pero hasta el día de hoy esto todavía no está vigente, ya está aprobado, pero no vigente. Y yo me encuentro, de entrada, que en el artículo 3.2, 3 párrafo segundo, de esta nueva ley, dice, el sistema de medios de impugnación, ahí se habla de sistema de medios, se integra por, y va a enumerar los medios impugnativos que tenemos, y luego, luego, empezando, el inciso A dice, el recurso de revisión administrativa. Entonces empiezo por ver que el nombre de mi recurso de revisión ya se modifica, ahora se le agrega lo de administrativo, lo cual está correcto, porque sí es un recurso administrativo. La ley vigente, o sea, que está por abrogarse, nada más dice recurso de revisión, pero en sentido estricto es un recurso de revisión administrativa. Es el único medio impugnativo que está en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que tiene ese carácter. Los demás medios impugnativos que están enumerados en la ley vigente, ya son jurisdiccionales, porque conoce y resuelve el tribunal electoral en la sala competente. Entonces dice que el sistema de medios de impugnación se integrará por el recurso de revisión administrativa para garantizar los actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral. Esto deja, pues, muy abierto la puerta, porque entonces todos los actos vamos a poderlos impugnar frente, es decir, de acuerdo con este recurso. Muy bien. Pero sigue adelante. En el artículo 4.1 dice, corresponde a los órganos del Instituto Nacional Electoral conocer y resolver el recurso de revisión administrativa, lo cual sucede también ahora. Entonces veo que, salvo el nombre, que se aumenta con lo de administrativo, no hay impacto a lo que dijimos ayer. El artículo 5 dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implantará un sistema informático de justicia. Entonces aquí quiero, con la venia de ustedes, hacer como un paréntesis, ¿sí? Nos vamos a ir hacia otro ángulo de nuestra explicación, aprovechando que estamos viendo esta ley general del sistema de medios. porque recuerden que ayer yo les dije que nuestra forma de conducir esta conferencia era en el sentido de primero ver los recursos administrativos que conoce y resuelve el Instituto y los OPLES. Ahora bien, el segundo tema, que no tiene nada que ver con este, es el de la justicia digital, ¿sí? Los juicios en línea. Pero bueno, si ustedes me permiten, dejamos un poquito lo administrativo, lo vamos a regresar. Y vamos entonces a aprovechar que estamos estudiando esta ley en este punto, en el artículo 5, para de una vez ver cómo está ahora esto de los juicios en línea. Y les aclaro que la regulación en ese sentido es muy completa. Francamente, ya va a tener el tribunal todas sus vías impugnativas a través del espacio digital. Cuando veamos casi al terminar esta presentación, lo que es ahora, pues sí, sencillamente esta reforma abre una puerta enorme para esta posibilidad. Pero vamos, vamos a verlo. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementará un sistema informático de justicia en línea a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar, instruir y notificar los medios de impugnación previstos en esta ley. Entonces, francamente, todo, todo desde la presentación del medio de impugnación hasta llegar a la notificación. Todo lo que se hace en ponencias va a ser ahora digital, electrónico. Eso está muy bien. Claro, habrá que dar toda la logística para que este trabajo se desarrolle. Y además en todos los medios impugnativos. Y dice, los cuales se podrán interponer y tramitar en todas sus etapas, por si alguno tenía sus dudas con todo lo que dice antes, pues en todas sus etapas. O sea, desde la presentación, la sustanciación, la resolución, la notificación. Todo se va a ir al sistema electrónico. Dicho sistema conforme a lo siguiente. Entonces, sí, esto nos interesa mucho porque esto es lo que vamos a tener. Dice, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proveerá de un certificado de firma electrónica avanzada a quien lo solicite. Las partes podrán proporcionar una dirección de correo electrónico con mecanismos de confirmación de envío de notificaciones y manifestar expresamente su voluntad de que sean notificados por esa vía. Así es el texto de la nueva disposición. Si yo observo, quiere decir que si las partes así lo desean. O sea, no será obligatorio para todos los demandantes, para todos los justiciables. Así lo entiendo de la lectura. Habrá que ver la interpretación que puede hacer el Tribunal al respecto. Pero entonces tenemos esa apertura. Dice el inciso B, a través del juicio en línea, las partes pueden interponer los medios de impugnación que establece la ley. C, los mecanismos electrónicos deben cumplir los requisitos previstos en este ordenamiento. Se habilitará un sistema de juicio en línea en materia electoral a través del portal institucional del tribunal. C, el portal del sistema del juicio en línea se pondrá a disposición de la ciudadanía, partidos políticos y agrupaciones políticas, en el cual las partes podrán consultar el expediente electrónico, recibir notificaciones, atender los requerimientos, entre otros. O sea, va a estar muy, muy completo y además muy fácil de consultar. D, la firma de documentos puede hacerse a través de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, o firma electrónica avanzada del Instituto Nacional Electoral, o e firma, así dice la minuta exactamente, por eso hay un SIC, mismas que tendrán plena validez y servirán como sustituto de la firma autógrafa para la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación en materia electoral a través del sistema del juicio en línea. Tenemos ya que meternos, pues, al mundo electrónico, al mundo digital. Ahora bien, en todo momento deben garantizarse la seguridad y autenticidad de las comunicaciones procesales. E, las partes podrán adjuntar archivos electrónicos autenticados con su firma electrónica para acreditar cualquier hecho o personería, pero deben estar a las reglas generales y particulares previstas en esta ley sobre el ofrecimiento y admisión de las pruebas. Entonces, ahora, hasta ahí lo que dice sobre el sistema digital electoral. Entonces, lo que yo observo es que la tendencia es abiertamente implementar un sistema así. Más adelante, cuando ya estemos terminando esta presentación, vamos a hablar de ventajas y desventajas que tiene la justicia en línea, según la experiencia que se ha tenido, sobre todo en otros países que ya nos llevan a alguna delantera, como Canadá, como España y algunos más. Pero ahorita esto es lo que la reforma está regulando. Como ven, ya hay lo que no había o lo que no hay en la ley vigente respecto a esto, concretamente de lo digital. Sí lo hay en otras disposiciones, en el reglamento del tribunal, etc. Pero esto está muy completo y qué bueno que así sea. Ahora, pasamos al recurso de revisión administrativa. Recuerden que hice un paréntesis. Hice un paréntesis, aprovechamos que estábamos ahí y de una vez vimos lo digital, pero nuestro tema era el recurso de revisión administrativa, como ahora se llama. Y entonces me encuentro que la regulación va a ir ahora en la nueva ley del artículo 33 al 35. En la actual va del 35 al 39, como dijimos ayer, y que queda constancia en esta presentación. Bueno, pues ahora empieza esto en el artículo 33 y dice que el recurso de revisión administrativa procede para impugnar actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien tenga interés jurídico para promoverlo y que provengan del titular de la Secretaría Ejecutiva y de los órganos del INE cuando no sean de vigilancia. D. Los actos o resoluciones de los órganos del INE que causen un perjuicio real al interés jurídico del partido político que sea diverso a los que se recurren en el juicio electoral y que no guarden relación con el proceso electoral y sus resultados. Dos, sólo procederá este recurso cuando un partido político lo interponga por medio de sus representantes legítimos y reúna requisitos legales. Bueno, si yo observo esto, casi repite lo que dice el 35 actual. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hay una situación? Si yo veo el inciso A y el inciso C, me podría caber una duda. Porque dice el inciso A que lo puede interponer el recurso de revisión administrativa a que ya actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien tenga interés jurídico para promoverlo. Puede ser un partido político, claro, pero puede ser tú, puede ser ella o yo. Pero aquí no lo dice, nada más dice a quien teniendo interés jurídico. Y luego me encuentro que en donde está el punto 2, dice, sólo procederá este recurso cuando un partido político lo interponga por medio de sus representantes. Entonces, si yo veo este punto 2 del artículo 33 que corresponde al artículo 35 vigente ahora, entonces me quedo con una idea pues un tanto extraña. Digo, oiga, entonces solamente lo pueden interponer los partidos porque dice sólo procederá este recurso cuando un partido político. Pero se acuerdan que hay una jurisprudencia, la vimos ayer, en el sentido de que en el afán de abrir el acceso a la justicia, como lo pide el artículo 17 de la Constitución, y una serie de documentos convencionales que México ha firmado como Estado soberano y ratificado, pues entiende que los particulares sí pueden interponer esto. Entonces, bueno, aquí se repitió la redacción casi idéntica. El artículo 34 habla de la competencia. Y aquí sí encuentro una situación muy distinta. Porque dice, corresponde al Consejo General del INE. El Consejo General del INE es el que va a resolver los recursos de revisión administrativa. El punto 2 dice que los recursos que se interpongan en contra de la Secretaría Ejecutiva lo resolverá el Consejo General y deben sustanciarlo la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral y presentar el proyecto de resolución al Consejo General para su resolución definitiva. La ley que leímos ayer, la que está vigente, pues entiende una cadena, una cadena de autoridades que conforman el Instituto. Pero, ¿se acuerdan que les puse un ejemplo? Si la Junta Distrital del distrito ubicado en Tapachula, Chiapas, realiza o establece un acto que va en perjuicio, por ejemplo, de un partido político, este puede impugnar y conocerá y resolverá la Junta Local ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, claro, si el asunto que estás impugnando es sobre la Junta Local, entonces conoce la Junta General Ejecutiva. Pero ahora sí cambian las reglas porque la competencia es del Consejo General y además las juntas distritales del Instituto, que son 300 correspondientes a otros tantos distritos electorales en los que se divide nuestro territorio nacional, quedan desaparecidas. En cada una de ellas, en lugar de haber una junta, lo que va a haber es un vocal que va a tener la función simplemente de administración de ese distrito. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues esto no sé en qué quede, porque de momento lo que sucede es que las juntas distritales prácticamente desaparecen. Entonces, ya el ejemplo que yo les puse en la lámina de ayer, sobre Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, pues ya queda sin efectos, queda para este momento, estos días antes de que esto entre en vigor. Ahora bien, dice aquí también se acordarán que si tú tenías una impugnación en recurso de revisión en contra del secretario ejecutivo del Instituto, entonces el presidente de la Junta General Ejecutiva, pues debería decir quién va a hacer el proyecto, porque no puede él mismo hacerse su proyecto. Aquí ya queda resuelto. Dice que los recursos que se interpongan en contra de la Secretaría Ejecutiva lo resolverá el Consejo General, pero debe sustanciarlos la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral. Y es esta dependencia la que deberá presentar con oportunidad el proyecto de resolución para que el Consejo General finalmente lo apruebe. Bueno, luego dice el artículo 35. Dice cumplido los requisitos de ley y recibido el recurso, la dirección ejecutiva y de lo contencioso electoral le dará trámite de acuerdo con estos incisos. Certificará que se cumplen requisitos. Desechará de plano si hay causal de improcedencia o requerirá en lo conducente en un plazo de 24 horas o se le desechará. Esto va siguiendo los lineamientos del actual recurso de revisión. El escrito del tercer interesado, si es que lo hay, se tendrá por no presentado si lo presenta extemporáneamente. Si no presenta documentos sobre su personería, se le requerirá para hacerlo en un plazo de 24 horas. Si la autoridad responsable no entrega el informe circunstanciado, se resolverá con los elementos que obren en autos, sin perjuicio de fincarle responsabilidades legales a los que ha incurrido la autoridad por omisión. Si la autoridad responsable omite algún requisito, la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral le requerirá el titular de esa dirección ejecutiva elaborará el proyecto de resolución para el Consejo General. Este resuelve en la siguiente sesión ordinaria. Y en casos extraordinarios se puede diferir la resolución para un plazo máximo de cuatro días. Los recursos presentados dentro de los cinco días previos al de la elección se remitirán a la sala del tribunal competente para ser resueltos con los juicios electorales que guarden conexión. Si no la hay, serán archivados como asuntos concluidos. En esto, si ustedes observan, la sustanciación, proyecto de resolución y la misma resolución siguen los pasos que ahora tenemos. Nada más que ahora tenemos la intervención directa de la dirección ejecutiva jurídica y de lo contencioso electoral que no lo tenemos contemplado en la ley vigente. Ahora bien, ¿qué hago frente a una resolución de un recurso de revisión que me resuelve el Consejo General? Bueno, antes teníamos para todos los recursos de revisión, y cuando digo antes es ahora mismo, mientras esté vigente la ley que ya se nos va, el recurso de apelación. Pero, pues, desaparece el recurso de apelación. Ya lo que correspondía a los artículos que regulaban el recurso de apelación, que era para poder llegar a sede jurisdiccional en alguna de las salas del tribunal, y apelar a las decisiones que hubiera tomado el instituto en alguno de sus órganos respecto al recurso de revisión. Y claro, tenía otra mayor cobertura, pero en esencia para nuestro tema ahorita sería esto. Si en el recurso de revisión no estoy de acuerdo en las resoluciones, me voy al recurso de apelación, nada más que ahora ya desaparece el recurso de apelación. Y entonces, ¿a dónde podría yo acudir? O sea, ¿qué puedo hacer? Ah, el juicio electoral. Ahora, ¿esto va a incrustarse al juicio electoral? Entonces, cuidado con esto, porque el recurso de apelación ya no existe, según la nueva ley. En cambio, el juicio electoral es el que crece mucho. Y entonces, lo que es la apelación, entra como una de las causas de procedencia del juicio electoral. El artículo 36, una vez que termina de regularse la revisión, viene el artículo 36 y dice, son impugnables mediante el juicio electoral, y es una gran cantidad de asuntos que van a ser impugnables en recurso del juicio electoral. Pero luego, luego dice aquí, ah, las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión administrativa. Entonces, lo que antes para mí era el recurso de apelación, ahora lo puedo hacer, pero a través del juicio electoral. Inciso B, los actos o resoluciones de cualquier órgano del instituto que no sean impugnables mediante el recurso de revisión administrativa. Quiero entender el caso de una multa. La sanción la determina, para un partido político la determina, el Consejo General. Entonces, el Consejo General, por algunas causas que se comprobaron, llega a la conclusión de que se debe aplicar al partido A una multa de tantos, este, unidades. Y el partido sin conforma. Antes tenía el recurso de apelación, ahora tiene el juicio electoral. Porque la apelación ya desaparece. Por otro lado, aquí termina esta referencia del recurso de revisión administrativa. Tuvimos que tocar lo del juicio electoral porque esa era la consecuencia lógica. Oye, ¿qué pasa si en un recurso de revisión yo no quedo conforme? No hay alguna bien pugna porque no se te olvide que el INE es una autoridad administrativa. Yo quiero que me revise mi asunto un órgano jurisdiccional. Ahorita, lo que está vigente me dice sí. Pásate al recurso de apelación y será la sala competente, la regional competente o la superior, depende de qué autoridad es la que estás impugnando, la que conocerá y resolverá. Pero, en la nueva disposición, en la nueva ley, que está a punto de ser publicada en el diario oficial, pues ya no existe la apelación. Pero no me quedo sin el derecho, sino que ahora se va por la vía de juicio electoral. Por eso es que nos tocamos el juicio electoral porque no es nuestro tema, pero sí consolida lo que se dijo en el recurso de revisión. Y entonces, pues vamos a hacer un pequeño repaso que nos va a servir para ver dónde andamos. Mira, el Instituto Nacional Electoral hasta este momento conoce de seis medios impugnativos. acuérdense que ayer decíamos siendo autoridad administrativa va a realizar funciones que materialmente son jurisdiccionales porque así lo mandata la ley. No está haciendo una arbitrariedad, claro. Esos recursos para el INE son el recurso de revisión, lo que va a ser el recurso de revisión administrativa. Ese ahorita está en la ley general del sistema de medios impugnación en materia electoral. y en la nueva disposición al entrar en vigencia estará en la ley general de medios de impugnación en materia electoral. Ahora bien, otra cosa que tiene sustancia administrativa y naturaleza jurisdiccional es el procedimiento ordinario sancionador. Ese está en la ley general de instituciones y procedimientos electorales en la legipe. Igual que el procedimiento especial sancionador, que se está en dos, en la legipe y en la actual ley general de sistema de medios de impugnación de impugnación en materia electoral. En este sentido, este procedimiento especial sancionador tiene doble naturaleza. Por un lado, administrativa, los órganos del instituto tienen mucho que ver en su sustanciación, y finalmente, la sala regional especializada va a resolver y sobre esto puede conocer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador la sala superior del tribunal. Eso es actual. Ahora cambian las cosas porque desaparecen los artículos respectivos de el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y se va a juicio electoral. Pero este tema yo no lo voy a tocar porque ustedes tienen asignado el tema en su diplomado. Por sus siglas PES y POS nada más que repito como esto está en proceso de reforma pues hay que tomar como lo hicimos con el recurso de revisión con mucho cuidado. Es vigente hasta el día de hoy 24 de febrero de 23 pero si mañana sale publicado en el diario oficial el contenido de la reforma pues ya lo que dije ahorita ya no funciona. Hay que hacer lo mismo que con el recurso de revisión revisar todo. Ahora bien otro otro este recurso o medio impugnativo que conoce el INE es el régimen de responsabilidad de los servidores públicos del INE de sus propios servidores. Esto está en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la ley general de responsabilidad administrativa. ahora bien el procedimiento laboral sancionador que está en el estatuto del servicio profesional electoral nacional y del personal de la rama administrativa tiene un nombre muy muy grande para que no estemos dando todo el nombre a cada momento me voy a referir al estatuto ya sabemos que es el estatuto del servicio administrativo etcétera y el último recurso que conoce el INE es el recurso de inconformidad que también está en el estatuto entonces si lo vemos en la lámina anterior hay uno dos tres cuatro cinco y seis recursos que conoce el INE algunos completamente ¿sí? como el recurso de revisión otros parcialmente en lo que le corresponde por ejemplo el especial sancionador donde va a sustanciar va a tener una parte muy importante y luego pasa a tribunal para que ahí se resuelva primero la sala especializada y posteriormente si hay apelación pues ante la sala superior entonces son seis medios impugnativos que conoce el INE y en cuanto a los OPLES a los organismos públicos locales en cada entidad federativa solamente conoce dos medios impugnativos siendo también autoridad administrativa cumple funciones jurisdiccionales estos son procedimientos sancionador laboral local y el recurso de inconformidad que no lo debemos confundir con el juicio de inconformidad que todavía tenemos y que ya sabemos que el juicio de inconformidad es para impugnar lo ocurrido por ejemplo en la jornada electoral no este se llama no juicio se llama recurso no se podría llamar juicio porque acuérdate que el OPLES lo es un juzgado ahora ambos están estos dos procedimientos que conocen los OPLES ahorita en lo que está vigente se encuentran en el estatuto pero aquí hay una nota dice esta temática debe ser revisada de acuerdo con la reforma electoral de 2023 hoy que estamos a 24 de febrero de 2023 por ejemplo para el caso de que solamente habrá un vocal operativo una vocal operativa en cada una de las juntas distritales que desaparece si de acuerdo a lo que a lo que se ve en la minuta ya no van a existir juntas distritales sino que en cada distrito habrá un vocal operativo pero ya no en una junta entonces todo esto puede cambiar mucho lo que estemos diciendo ahora ahora en el INE y los soples las autoridades electorales mexicanas formalmente administrativas ya sabemos son el instituto nacional electoral y los organismos públicos locales su base constitucional como todos sabemos se encuentra para el INE en su artículo 41 base 5 apartado a y como lo define la constitución al INE como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios e integrado con la participación del poder legislativo de la unión y los partidos políticos nacionales así como los ciudadanos esta definición y esta integración la da la propia constitución así concibe al INE qué bueno que sea un organismo público autónomo porque son instituciones que se crean constitucionalmente y que de alguna manera cumplen funciones que se quieren totalmente independientes de la autoridad ejecutiva ahora bien además de la autoridad en la materia el instituto independiente en sus decisiones y funcionamientos y profesional en su desempeño ahora en cuanto hacia los organismos públicos o sea los OPLES el mismo 41 pero en la base 5 apartado C expresa que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales entonces bueno esto no se ha tocado en la reforma porque esto requeriría una reforma constitucional que no es el caso la reforma que estamos viviendo es reforma legal no constitucional ahora bien aline la ley general de instituciones y procedimientos electorales le asigna entre otras muchas atribuciones la de conocer y resolver el recurso de revisión esto sigue vigente aún con la reforma nada más que ahora el órgano que resuelve esto en el INE es el consejo general como ya lo observamos dicho recurso estoy hablando del recurso de revisión es un medio de impugnación en materia electoral que se encuentra regulado en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral y que como vimos subsiste a la reforma aún en la nueva ley de hecho es el primero que se regula igual sucede en la reforma en este texto legal y el único que en él presenta una naturaleza jurídica de carácter administrativo porque lo conoce y resuelve el INE en una instancia superior a la que emitió el acto de resolución que combate este último párrafo ya no será vigente porque la cadeneta era como el ejemplo que te di de la distrital pasa a la local de la local puede pasar al consejo general aquí ya no porque siempre resolverá el consejo general una situación especial es la que se deriva del régimen sancionador electoral contenida en la ley general de instituciones y procedimientos electorales referente a los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno regulados en los artículos 440 486 en donde se observa la siguiente temática ojo con estos artículos porque pueden cambiar la hora de numeral artículo 440 señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores bajo determinadas bases 441 441 indica la aplicación supletoria de la ley general del sistema de medios de impugnación de materia electoral del 442 al 458 primero en lista a los sujetos que pueden ser responsables por infracciones a la legislación electoral y si ustedes observan ese artículo cualquiera puede ser infractor los partidos políticos las agrupaciones políticas los aspirantes precandidatos candidatos y candidatos independientes ciudadanos o cualquier persona física o moral observadores y organizaciones de observadores autoridades federales locales municipales órganos autónomos y cualquier ente público notarios públicos extranjeros concesionarios de radio y televisión organizaciones de ciudadanos organizaciones sindicales o patronales ministros de culto y agrupaciones religiosas y los demás sujetos obligados legalmente si yo veo esa lista pues todos tú yo ella aquella todos podemos caer en algún momento en infraccionar la ley electoral y yo vería que hubiera sido suficiente decir la D el inciso D porque vice ciudadanos o cualquier persona física o moral pues un sindicato es una persona moral y así entonces pues si toda persona física estoy yo y estás tú y luego aquí todavía por si algo faltó en el M me dice los demás sujetos o sea si alguno nos faltó pues quedaría ahí en los demás sujetos entonces en concreto cualquier persona física o moral puede caer en infracción a la norma electoral y entonces lo que hace el artículo 442 es citar citar quienes pueden infraccionar ahora el 442 bis especifica lo referente a la violencia política contra las mujeres por razón de género cuando nosotros vemos que a un artículo le ponen bis, otero, cosas así quiere decir que surgió de una reforma y para no mover todos los numerales pues simplemente se añadió como bis efectivamente es reciente este artículo que tutela que protege a las mujeres respecto a violencia política por razón de género el artículo 443 a 450 van indicando en cada caso cuáles son las políticas infractoras por ejemplo me dijo oye los notarios públicos como ustedes lo apreciaron pueden infraccionar la norma ahora después me dice respecto de los notarios pueden infraccionar la CIA así a la señala las posibles conductas por las cuales un notario público podría infraccionar y así lo va diciendo respecto a los partidos políticos respecto a los observadores electorales y así así entonces es curioso porque no dice este que puede infraccionar si hace esto sino que primero en lista quiénes son los que pueden infraccionar y ya que los han listado empieza a decirnos en cada caso en qué forma podría infraccionar ahora bien los artículos 458 456 a 58 a su vez van señalando la gama de sanciones que pueden aplicarse en cada caso y las reglas para individualizar la sanción entonces fíjate son tres columnas prácticamente en distintos artículos primero digo estos son los posibles infractores y ahí pongo autoridades electorales ciudadanos ministros de culto etc luego paso a la segunda columna los ministros de culto pueden infraccionar por A, B, C y D los partidos políticos por Z y Y y así lo que pueden hacer y la tercera columna si los que infraccionan son los ministros de culto les hacemos esto y esto les aplicamos aquello y lo demás los notarios esto y esto y así entonces hay que leer por todo el esquema para que tengas infractor causal de infracción y sanciones bien así está digamos la logística en la ley general de instituciones y procedimientos electorales ahora bien el artículo los artículos 459 a 463 establecen las reglas para el procedimiento sancionador en donde se manifiesta en el artículo 459 que son órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador el consejo general la comisión de denuncias y quejas y la unidad técnica de lo contencioso electoral de la secretaría ejecutiva del consejo general igualmente se ordena que las juntas ejecutivas locales y distritales las distritales ya no van a darse en sus respectivos ámbitos de competencia fungirán como órganos auxiliares para la tramitación de los procedimientos sancionadores excepto si se impugna propaganda político-electoral impresa o pinta de bardas o bien actos anticipados de precampaña o campaña en que la conducta infractora esté relacionada con este tipo de propaganda en cuyo caso las juntas deberán llevar a cabo todo el procedimiento esto si se va a modificar sensiblemente porque ya no están las juntas distritales el 60 se refiere a las notificaciones el 61 a las pruebas que podemos presentar el 462 a la valoración de las pruebas el 63 habla de acumular la posibilidad de acumular casos el 463 bis y el 463 ter señala lo referente a medios cautelares medidas cautelares y de reparación para el caso de violencia contra las mujeres en razón de género por eso es que son bis y ter porque esto nació de una reforma reciente para amparar y proteger a las mujeres en estos casos ahora bien el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador el 464 a 468 regula el procedimiento sancionador ordinario en tanto que el 70 al 77 el procedimiento especial sancionador nota se observa en el procedimiento sancionador electoral que presenta dos áreas de desarrollo la etapa en sede administrativa que se refiere a la recepción de la denuncia o queja su admisión la tramitación la apertura de expediente la investigación el emplazamiento y el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos y si es del caso la determinación y aplicación de medidas cautelares desarrollada la cual se debe turnar el expediente al tribunal para que tenga efecto la siguiente etapa la jurisdiccional la resolución en sede jurisdiccional ante la sala regional especializada en tanto que el procedimiento ordinario sancionador lo resuelve finalmente el consejo general del INE en todo de todo lo actuado por el INE en sus órganos competentes la toma de decisiones que afecta a la esfera jurídica en materia jurisdiccional de las partes involucradas en este tipo de procedimientos es lo referente a la admisión o desechamiento en procedencia o sobreseguimiento de la denuncia o queja si ahí la autoridad administrativa toma decisiones que nos afectan podemos ir a quejarnos ante la sala regional especializada y la determinación y aplicación de medidas cautelares ahora bien artículo 461 la queja o denuncia será improcedente cuando verse sobre violaciones de normatividad interna de partido político y el denunciante no acredite su militancia o su interés jurídico esto del interés jurídico por aquello de la jurisprudencia que permite a los particulares irse en ese tipo de juicios no se hayan agotado las instancias internas del partido primero hay que agotar salvo situaciones excepcionales los medios que el propio partido tiene para impugnar se trata de hechos imputados a la misma persona y existe resolución del consejo general y no se haya impugnado ante el tribunal y este lo confirmó o sea son el que ya admitidos se denuncian actos en los que el INLE no es competente a lo mejor estás ahí acusando denunciando algo que no tiene que ver con las funciones del INLE no no pueden resolver esto el artículo 266 procede el sobrecimiento cuando admitida la queja o denuncia sobrevenga una causal de improcedencia el partido político que presentó la queja o denuncia pierda su registro o el denunciante se desiste entonces bueno pues ya no tiene caso continuar simplemente se sobresee el expediente para el desechamiento en el procedimiento especial sancionador la denuncia será desechada de plano por la unidad técnica de lo contencioso electoral de la secretaria ejecutiva sin previsión alguna cuando la denuncia no reúne requisitos cuando los hechos denunciados no constituyen violación en materia de propaganda político electoral cuando no se aportan y ofrecen pruebas la denuncia sea evidentemente frívola o sea intrascendente no llega a nada en estos casos debe notificar la brevedad posible al denunciante y a la secretaría regional a la sala regional especializada del tribunal ahora bien facultades de la sala superior que los tiene ahorita ahorita ya con la reforma no va a ser así porque si va a tener digamos procedencia y si va a tener competencia pero vía juicio electoral porque desaparece el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de sentencias dictadas por la sala regional especializada por lo que se estableció respecto a medidas cautelares y por el acuerdo de desechamiento en estos casos es a la superior la que decide a su vez en lo tocante a lo resuelto en el procedimiento ordinario sancionador procede el recurso de apelación pero pues este ya no va a existir entonces ya que dice a juicio electoral con ello cumple el principio de que todo acto o resolución de autoridad administrativa electoral puede impugnarse para ser resuelto por autoridad jurisdiccional y aquí hay una nota a partir de que se implemente la reforma de 2023 la vía impugnativa ya no será ni la apelación ni el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador sino será el juicio electoral como yo les dije en la clase pasada se pierden algunas vías impugnativas pero no se pierden los derechos lo único que ya no tengo esta vía ya queda sin efectos entonces a través de juicio electoral o sea que si puedo impugnar lo que decide el órgano administrativo pero un juicio electoral ahora en cuanto a el régimen de la responsabilidad de los servidores públicos del INE se regula en los artículos 478 a 486 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales el artículo 479 señala 11 causales de responsabilidad de los servidores públicos del INE para tales efectos el órgano interno de control de este o sea del INE se sujetará al régimen de procedimientos establecido en la ley general de responsabilidades administrativas entonces ¿qué disposiciones son las que supletoriamente pueden intervenir en este tipo de problemas cuando hay responsabilidad administrativa de servidores servidoras del instituto por la ley federal de los trabajadores del servicio del estado la ley federal del trabajo el código federal de procedimientos civiles la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que ya ahora va a ser abrogada y sustituida por la nueva principios generales del derecho ahora bien la organización y funcionamiento y atribución del órgano interno de control del instituto se regula en los artículos 487 a 490 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales una ley que sigue vigente que va a seguir vigente con la reforma pero con la modificación ya sea derogando o añadiendo con la reforma que estamos en ciernes por eso todos estos numerales de artículos cuidado esta ley general de responsabilidad administrativa fue publicada en el diario oficial el 18 de julio de 2016 y ha sufrido varias reformas claro en ella el procedimiento de responsabilidad administrativa se regula en los artículos 111 al 229 sobre lo resuelto en este tipo de procedimientos es procedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE siempre que la esencia de la impugnación sea de carácter laboral ahora bien aquí hay unas tesis del tribunal la tesis 128 de 2001 dice juicios laborales en materia electoral respecto de servidores del Instituto Federal Electoral así lo dice todavía aunque ya sabemos que siempre que veamos en documentos de esta naturaleza por ejemplo a jurisprudencia referirse al IFE pues ahora debe tomarse como referido al INE únicamente la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación puede tramitarlos y resolverlos sin que lo actuado y decidido en un juicio de garantías la pueda vincular es decir quizás el trabajador se amparó y de esa demanda de amparo se resolvió algo el tribunal no está obligado a vincularse a esa resolución es el tribunal en su sala superior la que puede tramitar y resolver este asunto y veamos un poquito el estatuto del servicio profesional electoral nacional y del personal de la rama administrativa tiene un nombre muy largo y yo les dije para no estar repitiendo el nombre pues simplemente hablemos del estatuto ya sabemos de qué estatuto estamos hablando en este estatuto se establece el procedimiento laboral sancionador tendiente a desarrollar una serie de actos por parte de las autoridades competentes del instituto y terceros para determinar posibles conductas y en su caso imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o que se infrinjan normas constitucionales legales estatutarias reglamentarias o de acuerdos convenios circulares lineamientos y demás normativa sin perjuicio de lo establecido en otro tipo de responsabilidades el estatuto señala en todo caso dos etapas de conciliación o sea siempre habrá que tener estas etapas de conciliación este procedimiento se regula en el estatuto en los artículos 307 al 357 por ejemplo el 312 instituye o instruye el procedimiento la dirección jurídica y lo resuelve el titular de la secretaría ejecutiva la que también de ser el caso lo ejecuta son pues dos autoridades del instituto las que intervienen la infractora y la resolutora la instructora y la y la resolutora quien instruye la causa pues ya sabemos la dirección la secretaría ejecutiva es decir es la que va a resolver y en su caso va a ver que se ejecuta en la sentencia el 319 dice que puede iniciarse de oficio o a petición de parte 350 las posibles sanciones son o sea que puede pasar si yo cometo una infracción en mis labores en el instituto pues me pueden amonestar me pueden suspender destituir o incluso si es del caso imponer una sanción pecuniaria ahora vamos a hablar del recurso de inconformidad que les decía no se debe de ninguna manera confundir con el juicio de inconformidad este es este es recurso que se encuentra regulado en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral el juicio de inconformidad y que es de las competencias de las salas del tribunal que será estudiado más adelante en este diploma aún sabiendo que ya no va a existir la inconformidad entonces cuando toque ese tema pues el el expositor tendrá que decirles que ahora eso se va a juicio electoral este recurso está regulado en el estatuto de los en los artículos 358 a 368 por ejemplo el 358 dice que el recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora en un procedimiento laboral sancionador y tiene por objeto revocar modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas consecuentemente se vuelve a una se vuelve una segunda instancia respecto al procedimiento laboral sancionador puede ser interpuesto por quien tenga interés jurídico y las autoridades competentes son la junta general ejecutiva si se combate una resolución del secretario ejecutivo también cuando la autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseguimiento en contra de la negativa de cambio de adscripción y rotación o bien el consejo general respecto de los acuerdos para cambio de adscripción o votación siempre que se trate de una resolución de fondo si se trata de un desechamiento o sobreseguimiento resuelve el secretario del consejo general entonces cuidado con estos dos artículos el 360 porque me dice quienes son competentes para conocer y resolver recurso de inconformidad acuérdate que el recurso de inconformidad es para que tú te defiendas si en el juicio laboral te aplicaron alguna sanción o te van a aplicar una sanción que tú no estás de acuerdo tienes todavía la posibilidad de un recurso de inconformidad y dependiendo de que se trate tu recurso de inconformidad pues entonces podrá ser la junta general ejecutiva la que conoce o el consejo general es una segunda instancia que tienes para combatir una infracción que te están te están haciendo responsable y consecuentemente te van a sancionar tratándose del procedimiento laboral sancionador sólo se ofrecerán y admitirán pruebas supervenientes se debe resolver dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del cierre de instrucción la dirección ejecutiva del instituto deberá modificar las partes y autoridades vinculadas al proceso entonces el INE en concreto ahorita que ya hagamos así un resumen pues conoce de seis medios impugnativos el más destacado fue el recurso de revisión que ahora es recurso de revisión administrativa pero también muy importante su actuación en los procedimientos ordinarios sancionador donde todo lo conoce y resuelve el instituto en distintos órganos o el procedimiento especial sancionador en donde instituye es decir donde donde tiene competencia en algunos aspectos pero luego pasa a sede jurisdiccional donde resuelve la sala especializada regional especializada y en su caso la sala superior los OPLES se acuerdan ustedes que tienen dos medios impugnativos están en el libro quinto del estatuto aludido regula las labores de los OPLES del artículo 369 al 460 a su vez en artículos posteriores el estatuto establece el régimen de disciplina de los propios OPLES el procedimiento laboral sancionador local así como el instituto resuelve un procedimiento laboral general para el estado de Michoacán el OPLES correspondiente conoce de laboral sancionador del estado de Michoacán que se va a regir por 461 a 477 para cualquier entidad federativa el título quinto tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar los OPLES en los procedimientos laboral sancionador y el recurso de inconformidad cada OPLES deberá emitir la normatividad correspondiente ajustada a las leyes locales fíjense que aquí el OPLES está haciendo funciones legislativas lo que yo les decía como el tribunal cuando cuando se elabora su propio reglamento pues aunque es un órgano jurisdiccional está haciendo labores legislativas ahora bien en el 463 el procedimiento laboral sancionador es de naturaleza laboral y para conocerlo y sustanciarlo y resolverlo se respetarán las garantías de audiencia y legalidad la dirección jurídica del instituto registrará las resoluciones de estos procedimientos los lineamientos que emita el OPLES serán validados por esa dirección la en función de su actividad técnica y operativa los OPLES pueden instrumentar procedimientos conciliadores siempre y cuando ojo acuérdense que siempre debe haber un procedimiento conciliatorio ver si podemos llegar a una solución pero dice aquí en el 467 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales no procede esto en materia de hostigamiento y o acoso sexual si el servidor o servidora pública están dentro de esto no cabe conciliación y bueno eso es elemental pues se trata de cosas de dignidad elemental de las personas entonces aquí voy a hablar de la conciliación el 468 señala precisamente los parámetros que deben observarse en el caso antes señalado el de hostigamiento las autoridades la autoridad instructora será la designada por el órgano superior de la dirección de los OPLES y la resolutora la secretaría ejecutiva entonces como ven este aquí también tenemos una autoridad instructora y una autoridad resolutora la actuación de estas autoridades observará los principios rectores de certeza legalidad independencia imparcialidad máxima publicidad y objetividad principios que son de toda la función electoral y los de congruencia exhaustividad justicia y equidad que son principios procesales aquí estamos viendo de una manera muy clara lo que yo les dije ayer desde el principio estamos en una autoridad administrativa el OPLES es una autoridad administrativa electoral y sin embargo tiene en unos momentos una función jurisdiccional y por eso tiene que guardar estos principios que son para los los tribunales o sea la congruencia la exhaustividad la justicia y la equidad ¿de acuerdo? ahora bien el recurso de inconformidad local las sanciones que se pueden aplicar son amonestación suspensión sanción pecunaria también y o destitución el recurso de inconformidad local se regula en los artículos 478 a 479 en el 78 hay una definición y el interés jurídico del promo 20 en el 479 las resoluciones pueden revocar modificar o confirmar las resoluciones impugnadas como se trata de un procedimiento de alzada pues no quedan más que tres opciones confirmamos modificamos o en su caso revocamos nota en las entidades federativas se aplicará el sistema federal respecto a que los tribunales electorales locales puedan conocer y resolver las impugnaciones que en materia laboral previamente hayan resuelto los opres se acuerdan que nos preguntamos bueno en la vía federal ¿qué puedo hacer frente a una decisión del INE en un procedimiento que se llama recurso de revisión administrativa ahora ¿qué puedo hacer si no estoy conforme? ah pues entonces me dice la nueva ley juicio electoral la anterior me decía recurso de apelación pero este ya desaparece pero tanto uno como el otro son de conocimiento del tribunal electoral del poder judicial de la federación en la sala competente bueno y en los estados igual lo que resuelvan los soples actuando como como juzgadores en estos recursos laborales que hemos visto la primera instancia y el de inconformidad laboral puede ser conocido y resuelto por el tribunal electoral local de cada entidad federativa o sea se repite el esquema nada más algunos ejemplos de estos medios impugnativos yo les dije sería bueno ver un expediente ver cómo va quiénes intervinieron etcétera aquí cuando tengan este documento en sus manos se van a dar cuenta que recomendamos un recurso de revisión hecho por el INE aquí está el numeral para que lo localicen electrónicamente es una resolución de la junta general ejecutiva del INE en un recurso de revisión y un segundo expediente que recomendamos es el recurso de inconformidad en donde obra una resolución de la junta general ejecutiva también en un recurso de inconformidad ambos recursos como ustedes observan son del año pasado estas son situaciones que están digamos muy frescas que están todavía pues este muy actualizadas ahora bien viene el último tema la justicia electoral en línea pero nosotros ya nos adelantamos ya vimos que en la actual reforma viene muy especificado muy detallado y aquí hay una nota para entrar al tema lo que se expresa enseguida sobre este tema debe quedar como antecedente de la justicia electoral en línea o sea esto que voy a decir es como el antecedente porque el contenido legal de la reforma de 2023 próxima a entrar en vigencia y ahí se señala la fecha en que estamos porque lo estoy diciendo ahorita porque a lo mejor si entra mañana al diario oficial pues ya no podré decir que va a entrar pero ya entró de acuerdo con lo expresado en las láminas anteriores de esta presentación bueno entonces el tribunal electoral del poder judicial de la federación es ahora un organismo judicial digital quien está diciendo esto el magistrado don Felipe de la Mata gracias al acuerdo general 5 de 2020 25 de mayo de 2020 como medida urgente por causa de la pandemia del COVID-19 ubiquémonos en los primeros días del año 20 quedamos todos francamente impactados por la pandemia que se había empezado a declarar en el mundo desde el año anterior de ahí COVID-19 no existían vacunas no sabíamos exactamente ni siquiera bien a bien este que sucedía si contraías esta enfermedad y la mortandad era insospechada entonces en medio de ese pues de ese susto que nos llevamos todos en el mundo no en México que tuvimos que guardar este refugio en casa y tomar mil precauciones pues en medio de todo eso el tribunal cerró sus puertas unos cuantos días pero enseguida se vio la necesidad de seguir avante con su labor jurisdiccional los asuntos electorales no podían esperar hay plazos plazos fatales y aunque se corrieron los plazos se fueron tomando acuerdos pues había que tomar una decisión recuerden que por esos días dos entidades federativas celebraban elecciones el estado de Hidalgo y el estado de Quintana Roo pues entonces había que resolver y ante esta situación ¿qué fue lo que pasó? pues en una vía de acceso a la justicia se establece el expediente electrónico de hecho el tribunal cuando todavía ni pensábamos en la pandemia ya había empezado a dar algunos pasos y muy importantes había instrumentado la firma electrónica había también instrumentado la posibilidad de las notificaciones electrónicas o sea ya tenía un camino avanzado aún sin saber la hecatombe que se venía entonces es optativo para las partes optimiza recursos facilita acceso a la justicia la moderniza y la hace más accesible se ha iniciado y se desarrolla por ahora para sólo dos recursos el de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador recursos que por cierto ya no van a existir con la reforma pero van a estar dentro del contenido del juicio electoral y por qué por qué se hace esto porque el tribunal no le puede imponer cargas a otras dependencias que no son las propias entonces no puede pedirle a tribunales locales o a otras instituciones que no son del tribunal que tenga todos los implementos para hacer la justicia digital el recurso de reconsideración procede de lo decidido en juicio de inconformidad por la sala regional correspondiente del tribunal entonces es su propia institución de manera que si tiene procedente de Toluca de Guadalajara de la sala Ciudad de México el tribunal si puede exigir porque tiene toda la logística que instituya la justicia digital y lo mismo se observa en el juicio en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador donde lo que va a conocer sala superior que es la única que tiene competencia pues proviene de lo que decidió sala regional especializada y aun cuando en algunos casos proviene del INE se entiende que el INE tiene los recursos para digitalizar entonces por eso nada más lo estableció en esos dos bueno hasta ahorita si lo tienen todavía todavía no se regula esta modalidad de impartición de justicia por lo que no se pueden imponer cargas a autoridades nacionales o locales como son escaneo estudio de procedimientos específicos etcétera eso implica dinero y el tribunal no le puede imponer a un órgano ajeno a él pues que realice una inversión que adquiera tecnología además de que no siempre cuenta con los elementos técnicos que se requieren no en todas las dependencias vamos a encontrar un cuerpo técnico y todos los recursos que se requieren para esto de la digitalización por ello se resolvió su aplicación solamente en los medios impugnativos que en cadena impugnativa pasan a las salas regionales del tribunal se trata de un procedimiento sencillo que cumple a cabalidad con la normatividad de la materia se acusa recibo electrónico de recibido se turno el expediente a la ponencia correspondiente el expediente puede ser consultado por las partes en cualquier momento esto lo vimos que también la reforma está contemplándolo posibilita la participación de terceros interesados quienes pueden presentar su escrito físicamente porque su participación en este tipo de justicia es opcional o sea si quieren inicia lo digital o si quieren inicia lo presencial por lo que luego la Secretaría General de Acuerdos lo incorpora al expediente electrónico entonces yo puedo presentar personalmente mis documentos pero una vez que ya los entregue la Secretaría General de Acuerdos de la sala que corresponda lo va a incorporar digitalmente al expediente la sala correspondiente avisará la sala superior y en un momento le remite electrónicamente el expediente con sus anexos las notificaciones personales o por oficio se hacen electrónicamente las actuaciones de admisión sustanciación y resolución se hacen por la misma vía las resoluciones se firman con firma electrónica que hace las veces de un autógrafo pues si estábamos en pandemia si no se podían reunir magistrados y magistradas de una sala sea superior o regional para resolver y decidir lo tenían que hacer pues en en este en virtualidad en sesiones Zoom para poder intercambiar discusiones y argumentos y al momento de firmar documentos por eso la firma electrónica porque no había forma de que lo hicieran manualmente o quirografamente se cuenta paralelamente con una copia del expediente a la manera física tradicional por cualquier falla del sistema o sea todavía se conserva físicamente un expediente por si algo pasara al sistema electrónico la sala superior en su calidad de máxima autoridad en la materia puede generar este tipo de procedimientos para agilizar y hacer más eficiente su labor jurisdiccional además la emergencia originada por la pandemia hace ver la urgente necesidad de utilizar este tipo de procedimiento de manera permanente o sea el tribunal ya lo venía haciendo ya venía implementando por ejemplo la firma las notificaciones eso ya venía inclusive eso ya estaba en el reglamento desde antes de la pandemia en el reglamento interno del tribunal con la pandemia pues fue así como la tabla de salvación para poder continuar y ahora que ya está pasando toda esta emergencia pues ya se ver que hay que acelerarlo porque no sabemos si dentro de un tiempo podemos vivir otra situación similar por lo que tú quieras y entonces tener ya toda la logística para que no se detenga nada bueno en este sentido la ley la nueva ley que está en la reforma ya vimos que regula y pone a todos los medios impugnativos en un sistema digital entonces ahora esto facilita las cosas el tribunal tuvo que hacerlo vía acuerdos de la sala general varios acuerdos que habría que estudiar uno por uno para ver cómo primero decidieron que sus reuniones o sesiones para la resolución se hicieran virtualmente que hubiera la posibilidad de firmar documentos con firma electrónica avanzada así cada acuerdo iba dando un paso ahorita ya los acuerdos ya no tienen necesidad de invocarse porque si esta ley entra en vigor pues ya se da cita a los artículos correspondientes ventajas de la justicia electoral o sea que puede traernos de ventaja al margen de la pandemia pues elimina barreras de distancia es un sistema blindado la sustanciación de los asuntos liciciosos es más rápida y eficiente la emisión de sentencias igualmente se agiliza se garantiza la máxima publicidad respetando la protección claro de datos personales se trata de un gran logro en la evolución de la impartición de la justicia en materia electoral en nuestro país y vienen las conclusiones que pues yo no quisiera hostilarles con todas las conclusiones porque en el documento van a aparecer ahí las podrás consultar cuando tengas este documento y a lo mejor coincides con ellas o a lo mejor no son muy subjetivas cada quien saca sus conclusiones ahora este documento pues lo vamos a enviar a ustedes nada más que no precisamente lo vamos a hacer hoy porque ya la hora es avanzada entonces les ruego que tengan paciencia porque el lunes por la mañana les va a llegar se los digo para que no en la noche vean esto y mañana sábado y el domingo y digan este hombre no se mintió verdad que que bárbaro es un pinocho no 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 nos dijo mentira el lunes lo tienes si porque ahorita pues ya es muy difícil que me hagan el paso para su para sus dispositivos el lunes por ahí de las 9 a 10 de la mañana estaremos impactando si entonces si lo vas a tener y aquí como tú puedes ver muchas cosas este ya las hemos actualizado por la al menos lo que tenemos porque todavía no tenemos el diario oficial sino lo que tenemos es el avance que nos da la propia Cámara de Diputados que en su momento ya aprobó el proyecto de los proyectos porque son varias leyes las que se modifican otros aspectos no se han puesto al día porque tendríamos que hacer un estudio muy exhaustivo muy detallado para ver si concuerdan todos los artículos y si no hay cambios sustanciales pero bueno en lo que toca los recursos de revisión si se ha puesto al día hasta lo que podemos ver hoy tal vez al mirarlo ya en el diario oficial haya algunas cosas ahí que no se no se pusieron o sea que que se modificaron al momento de aprobar este por otro lado vemos que la justicia electoral en línea está en una parte de la presentación y luego más adelante hasta que ya pasaron todos los procedimientos que conoce el INE y los OPLES volvemos a tocar el tema pero esto esta falta digamos aparentemente falta de técnica de técnica pedagógica tiene su explicación ¿sí? ¿por qué? porque estamos este pues tratando de de remendar todo esto para así decirlo y no es posible ahorita hacer así un trabajo pues totalmente pulido entonces con todas estas estas consideraciones creo que este este documento te puede ser muy útil nada más tomándolo con esas precauciones y ahora si me permiten pues no sé si puedo dejar de presentar no vaya yo aquí a hacer alguna alguna cosa indebida y nos vayamos mejor lo dejo así y vamos a ver si hay algún comentario o algunas preguntas sobre todo esto ¿sí? porque es mucha información no les vaya a dar una embolia ¿verdad? entonces este pues mejor vamos a ver si tienen alguna duda completa o algún comentario claro no sé si alguno de ustedes consultó la gaceta de reformas pero este ha levantado su mano una persona de ruego que accione su micrófono para que podamos escucharlo por favor hable muy fuerte porque parece que el sonido para mí es muy debilitado a ver buena tarde doctor buena tarde a todos si me escucha bien doctor si un poquito más fuerte ok doctor bueno dos dos cuestiones primero agradecerle por este haber atendido me voy a acercar si no estoy hablando por atender nuestra petición del día de ayer de incluir los aspectos de en su caso lo que se vaya a aprobar con la reforma electoral especialmente por la premura del tiempo se lo pedimos de un día para otro y lo incluyo en el material muchas gracias y la segunda es este una pregunta dentro de los medios de impugnación distingo que existen los juicios y los recursos sería correcto que pudiera concluir que los juicios los sustancia y resuelve la autoridad jurisdiccional y los recursos la autoridad administrativa mire esta pregunta que usted este hace bueno primero le agradezco sus buenas palabras y en realidad usted tuvo la culpa de esto de verdad usted fue el que propuso esa revisión muchísimas gracias porque fue una buena oportunidad de ponernos un poquito al día pero fíjese que esto de recurso y juicio es una duda que se planteó desde que se crearon los medios de impugnación por lo siguiente porque unos son recursos y otros son juicios y entonces esto me hace ir más allá de lo electoral e ir a la teoría general del proceso los que son aquí abogados o abogadas quizás llevaron en su licenciatura teoría general del proceso donde estudias todo lo que es el proceso pero no aplicado a lo penal o a lo civil o a lo laboral sino a cualquier tipo de proceso y una vez que acreditas esa asignatura en lo sucesivo irás estudiando procesal civil procesal penal y así así entonces me voy a ir a la teoría general del proceso te voy a ir con tus libros de texto José Ovalle Favelga Cipriano Gómez Lara en fin y entonces ahí se plantea esta duda porque unos son recursos porque otros son juicios bueno para no extendernos citando doctrina y todo esto puedo llegar a esta conclusión en el juicio conoce resuelve una autoridad jurisdiccional en cualquier materia que quieras en nosotros la electoral pero podría ser civil o penal ahora bien dentro del juicio tengo posibilidad de hacer algunas impugnaciones y eso se llama recurso y entonces cabe incluso recursos de tipo administrativo que materialmente son jurisdiccionales como es el caso de los OPLES y el instituto mismo o sea que el recurso es una parte de un juicio puedo yo tener una digamos en algún momento del juicio puedo yo impugnar algún aspecto que no resuelve no resuelve lo esencial pero si una parte del juicio en concreto la conclusión podría ser la que usted está planteando juicio pues lo resuelve el juez recurso lo puede resolver el juez o una autoridad administrativa ahí nada más se ha acotado un poquito lo que usted dijo como puede observar pero funcionaba muy bien funcionaba perfectamente bien en lo que hasta ahorita está vigente juicio de inconformidad y su segundo segunda etapa recurso de reconsideración porque el juicio de inconformidad te decía sirve entre otras cosas para impugnar lo ocurrido en la jornada electoral y los actos posteriores el escrutinio el cómputo etc la declaración de validez entonces si yo veo que en mi casilla donde yo fui a votar hubo algunas causales de nulidad de votación recibida en casilla pues las aduzco en un juicio de inconformidad y muestro mis pruebas y todo aquello entonces si no se trata de la elección presidencial que esa es directo a sala superior y en única instancia pero si no es el caso yo les decía ayer pasa a sala toluca y sala toluca resuelve ese juicio de inconformidad pero los afectados consideran que esa resolución adolece de algunos problemas de constitucionalidad o de probanza o de lo que quieras entonces cabe recurso de reconsideración que se va a sala superior única autoridad competente para resolver y ya lo que diga sala superior se acabó la academia impugnativa por razones obvias ahí queda muy bien la idea el juicio tiene una litis hay una parte hay una versión de la parte b y resuelve un juez la sala regional toluca ahora bien sobre lo que resolvió toluca yo no estoy de acuerdo entonces de ese mismo juicio se desprende el recurso en algún aspecto yo estoy inconforme y entonces me voy al recurso que también decide la autoridad jurisdiccional y por cierto la más alta pero conectado con el mismo juicio entonces ahí quedaba muy claro pero en el recurso de revisión como está ahorita antes de la reforma ya no queda tan claro porque el recurso de revisión está señalando una primera impugnación una primera litis en estricto sentido se debería llamar juicio de revisión para que luego si no estás conforme te pases a un recurso de apelación que conocerá la sala competente del tribunal ya sea una regional o la superior si si son actos que resolvió el consejo general sala superior si no es el caso pues la sala regional que corresponde a la jurisdicción pero no le podemos llamar juicio de revisión por una razón obvia porque el instituto no es una autoridad jurisdiccional entonces ahí el recurso de revisión pero en realidad era un juicio si hubiera estado en sede jurisdiccional se llamaría juicio de revisión con su recurso de apelación si queda claro es decir no puedo nombrarlo de una manera que no le compete aunque esté haciendo las labores que corresponden a un juicio en cambio en el juicio de inconformidad y su recurso de reconsideración clarísimo clarísimo y así pero bueno esto salió por el nombre del recurso de revisión que ahora se va a llamar recurso de revisión administrativa lo cual es cierto siempre fue administrativa ahí no hay ninguna ninguna situación que pudiéramos discutir lo demás pues quién sabe porque por ejemplo esto de que ya no está en las juntas distritales si nos disloca todo el sistema que acabamos de mencionar ahí sí tendríamos que hacer un estudio muy muy minucioso pero sí hacerlo cuando ya esté el diario oficial porque cualquier modificación que pudiéramos sufrir por ejemplo con una acción de inconstitucionalidad pues ya daría traste con todo lo que usted hubiera estudiado o meditado al respecto entonces cuando ya quede firme esa esa esta reforma ya tendremos que ver pues como en dos columnas que había y que está que casi siempre se hace así un estudio comparativo ¿verdad? cuál era el contenido original como quedó después de la modificación y como toda obra humana y legislativa pues algunos estarán de acuerdo otros no y habrá posibilidad de que cada quien exprese su opinión que seguramente será pues muy bien fundamental lo importante es estar muy al pendiente y sobre todo porque esto les pilla a ustedes en medio de su diplomado y por ejemplo si en el diplomado está una sesión dedicada al juicio de inconformidad al recurso de reconsideración pues la persona que se los dé tendrá que decir saben que eso ya no existe esto pasó al juicio electola entonces vamos a verlo ahora dentro del juicio electola y cuando le toque a alguien dar el juicio electoral pues les dirá saben que el juicio electoral es muy grandote es casi el rey de los medios impugnativos lo que estaba en otros recursos y juicios cae para acá por ejemplo la apelación ya no tenemos apelación si queda claro hay que irnos acostumbrando a esos cambios como tú le agradezco mucho su intervención le mando desde aquí un fuerte abrazo de esos que duelen y espero pues que en otra ocasión nos podamos ver no sé si en este mismo diplomado o en algún otro ¿de acuerdo? y entonces por ahí les va a llegar su presentación no sé si alguna otra persona quiera intervenir comentar algo en fin pues con mucho gusto lo escuchamos maestra usted maestra Kenia no tiene algo en su chat si doctor dígame no tiene cosas ahí pendientes en su chat maestra déjeme ver no doctor ninguna nada más no tiene usted gracias pues entonces no sé si podamos salirnos maestra aprovechar que es viernes todavía alcanzamos a ir al cine la última función si doctor claro que sí terminamos entonces si este es el caso pues ya sabe que le mando un fuerte abrazo todo mi cariño mi gratitud espero que el fin de semana sea excelente para usted gracias doctor igualmente igualmente todos los compañeros y compañeras pues me retiro de ustedes y el lunes me llega el documento ¿de acuerdo? muchas gracias doctor bueno gracias Gracias.